Arenillas y va a tener cinco ejes temáticos de acuerdo a lo que nos ha informado la Cancillería peruana. Uno de los ejes es la seguridad y defensa, el segundo está relacionado a lo social, el tercero a la infraestructura y conectividad, el cuarto productivo comercial de inversiones y turismo, el quinto al ambiental, minero y energéticos. Alrededor, como estamos observando en imágenes, también hemos visto el desplazamiento de diferentes pobladores de esa localidad ecuatoriana, muchos portaban banderas de su país y también hemos observado la bandera peruana. Estamos observando al detalle de lo que significa el desplazamiento de ambos jefes de Estado que fueron recibidos con honores hasta la localidad de Arenillas. Vamos a lanzarnos en estos momentos con nuestro enviado especial, Omar Figueroa. Adelante, Omar, con el desarrollo de esta nota. Bien, Edith, muchas gracias. Bueno, un tramo bastante largo desde el aeropuerto de Santa Rosa hasta donde se va a desarrollar este encuentro presidencial y octavo gabinete binacional entre ambas naciones. Los presidentes han recorrido en bicicleta justamente este tramo, teniéndose en cuenta que son aproximadamente unos 20 minutos en auto y ellos lo han hecho en bicicleta. A pocos metros ya de donde se va a desarrollar esta ceremonia, lógicamente ellos luego de manejar bicicleta o la están trotando, van a ingresar a uno de los ambientes para cambiarse de ropa, para vestirse adecuadamente para lo que es la ceremonia en la que van a participar más de 30 ministros de Ecuador y los ministros de Perú que han llegado también el día de hoy. Ellos están acompañados por el personal de su seguridad, tanto peruano como ecuatoriano, que han partido acompañando a ambos mandatarios desde el aeropuerto de Santa Rosa. Con dirección al ambiente donde se va a desarrollar este encuentro presidencial y octavo gabinete binacional.